Estas son las imágenes del colapso del puente en Miami, Florida. Son dramáticas. Hay muertos y hay heridos. Por lo menos seis muertos. Vean las imágenes nada más. Esta es una panorámica desde un helicóptero. Vean cómo quedaron atrapados los automóviles. Cayó este puente peatonal que recientemente se había inaugurado. Hay algunos videos que les vamos a mostrar con acercamientos que son, le digo, dramáticos. Vean nada más. ¿Quién construyó esta chingadera? A ver si no salen con que Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes de México. Vamos a ver otro de los videos, Ricardo, mientras vemos las labores de rescate, mientras estamos viendo estas imágenes que acapararon los noticieros. Estas imágenes también nos llegan desde Florida. Y lo primero que piensa uno en Estados Unidos es, se trató de un acto terrorista. Pues parece que se trató de una mala construcción. Pero así las cosas en Miami, Florida. Hay otro video muy cerquita. De hecho, se baja un automovilista, Ricardo, y nos muestra con claridad ahí cercano a uno de esos videos, Ricardo. Vean nada más la tragedia, cómo este puente peatonal aplastó los vehículos en la autopista. Menor, mira lo que nos pasó. Brother, nos salvamos de broma. Mira lo que le pasó al carro. Mira lo que nos cayó encima. Marico, gracias a Dios no nos pasó nada, pero bueno, los carros adelante sí, la gente se murieron. Cayó la... En la baranda ahí. Desea a mi nana que en paz descanse, que cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. Vea, este hombre que está grabando, iba en ese vehículo que quedó aplastado de enfrente. Y hay un último video que le voy a mostrar acerca del desplome de esta situación, de este puente peatonal sobre una autopista en Miami, Florida. ¡Amén! ¡Oh! ¡Aún ya no había pasado! ¡Libramiento que Dios nos dio! ¡Quiero que este paciente pueda traer por completo a la experiencia de que vos... ¡Mírala! ¡Oh, Dios mío! ¡La experiencia sin dolor, sin temor! ¡Ay, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los tratamientos económicos! ¡El doctor Esparagosa! ¡El doctor Fornaris que te atiende en tanto en problemas! ¡Oh, mira! ¡Es impresionante cómo se desplomó y cómo los jarros quedaron abajo precisamente del puente peatonal! ¡Sinceramente lo recomiendo! ¡La gente aquí aquí está muerto! ¡Wow! ¡Qué peligro esto! ¡Muy tan muertos! ¡Que las da! ¡Que en paz descansen las víctimas y que se haga justicia! ¡Porque esto es un grosso, un gran acto de responsabilidad y negligencia! ¡Estaba recientemente inaugurado este puente peatonal que conectaba la calle 8 con la Universidad Internacional de Florida! ¡Fíjate, Vicente, la ironía del caso, ¿no? Que este puente se construye para la seguridad de los estudiantes precisamente, ¿no? Y, pues, es esa seguridad que, pues, ahora se ve limitada con estas muertes, ¿no? En paz descanse, definitivamente. Señoras y señores, nuevamente los invito...